Buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para dormir, dándonos un baño de amor. Comenzamos. Me encuentro muy feliz de acompañarte una noche más en este viaje hacia el mágico mundo de los sueños. En esta ocasión te voy a invitar a que te bañes con amor, a darnos un gratificante baño de amor, cariño, gratitud y quedarnos dormidos con esta sensación. Para ello, lo primero que te voy a pedir es que recopiles todos los acontecimientos del día, tanto si son positivos como negativos, y los alejes mentalmente de la habitación donde te encuentras. Recoge todas las experiencias que has tenido en el día de hoy y déjalas mentalmente al otro lado de la puerta. Nota cómo al hacerlo, tu cuerpo se siente liberado, así como tu mente y tus emociones. Nota el vacío que deja en ti el hecho de alejar estas experiencias. Inhala una vez, lenta y profundamente, y retene el aire unos instantes. Llénate de vida, llénate de calma y serenidad. Libera el aire poco a poco por la boca, soltando toda la tensión, todos los nervios, todos tus pensamientos. Libera, suelta, déjate llevar. Muy bien, inhala una segunda vez, lenta y profundamente. Llenándote con ese aire de sosiego, de presente, de calma. Retén el aire unos instantes, y deja que esa energía te riegue por dentro. Libera el aire poco a poco por la boca, liberando junto con el aire todos los pensamientos, todas las emociones acumuladas. Suelta, suelta, suelta. Perfecto. Ahora inhalaremos una tercera y última vez, lenta y profundamente. Llénate de gratitud. Llénate de presencia. Llénate de vacío. Retén el aire unos instantes, y deja que esta agradable sensación te embriague, te llene. Libera el aire ahora poco a poco por la boca, y fluye, suelta. Libera. Afloja. Muy bien. Nota el efecto que estas respiraciones han hecho en tu cuerpo, en tu mente y en tus emociones. Las experiencias del día están ya al otro lado de la habitación. Y tu cuerpo está predispuesto ya a expandirse, a dejarse llevar por una grata sensación de calma y relax. Disfruta de las respiración de calma y relax. Disfruta de este momento. Expándete. Libérate. Vamos a darnos ahora este baño de amor y gratitud. Para ello, voy a pedirte que respires tranquilamente, suavemente. Deja que el aire venga y se vaya, como las olas del mar. Como una ola cálida, dulce y amable. Instálate en tu respiración. Abrázala. Deja que te nutra. Ahora mismo no existe nada, excepto tu respiración. Todo está en calma. No hay nada que hacer. Nada que pensar. Solamente eres. A través de tu respiración. Voy a pedirte ahora que con gran cariño y amabilidad dirijas la atención de tu mente a los pies. Sin perder de vista la respiración. Voy a pedirte que visualices en tus pies una luz dorada. Enciéndela a través de tu respiración. Lleva con tu respiración el aire a tus pies. Un aire cargado de amor y gratitud. Ama tus pies. Siéntelos. Abrázalos con la respiración. Y deja que se iluminen. Nota como esta luz. Baña tus pies. Los riega. De expansión. De calma. De amor. De gratitud. Tus pies están iluminados. Y se dejan llevar. Se dejan caer en este placentero estado. Donde no hay nada más que el presente. Muy bien. Dirige ahora lentamente, con suavidad, la atención a tus piernas. Recórrelas mentalmente, como si las acariciaras. Enciéndelas. Los tobillos. Los gemelos. La tibia. La rodilla. Los muslos. Abraza tus piernas mentalmente. Y lleva hasta ellas el aire de tu respiración. Enciéndelas. Llénalas de esta mágica luz dorada. Que te riega y te baña. Sanándote. Llenándote de una serena energía vital. No quieres salir del momento presente. Te dejas llevar. Te expandes. Tus piernas y tus pies están iluminados. Bañados por una luz que te acoge. Te protege. Te sana y te cuida. Solo respira. 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 Muy bien. Cambia ahora. Lentamente. Condulzura. La atención de tu mente a las caderas. Los glúteos y el abdomen. Nótalos. Siéntelos. Y regálales un abrazo mental a través de tu respiración. Llévales la luz. Ilumina tu cadera. Tus glúteos y tu abdomen. Deja que esta luz llegue a través de la respiración. Como si fuera una suave y tierna caricia. Nota cómo. Tu abdomen. Tu cadera. Tus glúteos. Tus piernas y tus pies. Están bañados ahora por la luz del amor. De la calma y la serenidad. Estás brillando y expandiéndote. Caes suavemente sobre la cama. Y te dejas llevar. Te dejas llevar por esta plácida sensación. Y te dejas llevar por la luz del amor. Perfecto. Cambia ahora con sutileza la atención de tu mente. Y llévala a tu pecho. Nota tu respiración en el pecho. Nota ese suave vaivén. Como olas del mar. Y deja que el aire dorado que riega tus pulmones. Riegue todo tu pecho. Todos tus órganos internos se iluminan. Se llenan de vida. De vida serena y calmada. Se riegan de una gran paz interior. Observa cómo tu cuerpo se ilumina. Y se baña. Se llena de presencia. Te entregas por completo. Te rindes. Fácilmente. Sin ningún esfuerzo. Al momento presente. Donde solo hay amor. Y expansión. Observa ahora, suave y dulcemente, tus manos y tus brazos. Acarícialos con la mente. Siéntelos y envíales amor. Ilumínalos con el aire de tu respiración. Siente esta gratificante energía vibrando dentro de ti. Todo está bien. Todo está bien. Todo es fácil. Te rindes al momento presente. Sin ningún esfuerzo. No tienes que hacer nada. Solo permitir que esta energía te riegue, te bañe, te expanda. Y no tienes que hacer nada. Perfecto. Cambia ahora con suavidad la atención de tu mente y llévala a la espalda. Recorre, acaricia mentalmente tu zona lumbar, dorsal, tu zona cervical. Recorre, acaricia todos los músculos que hay en tu espalda y permite que se aflojen y se liberen. Observa tu cuello y tu nuca. Recorre, acaricia todos los músculos que hay en tu espalda. Riegalos con la respiración. Lleva una cálida luz dorada por toda tu espalda a través de la respiración. Deja que tu espalda se ilumine. Deja que se entregue y que se rinda al momento presente. Observa cómo ahora todo tu cuerpo, tus pies, tus piernas. Tus piernas, tus caderas, tus glúteos, tu abdomen. Tu pecho, tus órganos internos, tu espalda. Tus manos y tus brazos vibran, brillan, se rinden y se entregan. Sin ninguna resistencia. Fácilmente. A la aquí y a la ahora. Nota cómo te expandes. Tu cuerpo, tu mente y tus emociones se hacen grandes, infinitas. Y se dejan llevar. Se rinden. Se entregan al descanso. Y al sueño profundo y reparador. Dirige ahora suavemente la atención a tu cabeza. Observa. 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 Reposar suavemente sobre la almohada. Observa. Utiliza tu respiración. Para iluminarla. Para llenarla de calma. Expande tu boca. Expande tu boca. Deja que se libere. Deja que caiga y se afloje. Afloja también tus mandíbulas. Suéltalas. Suéltalas. Permite que se entreguen por completo a este momento de relax y bienestar. Suelta. Afloja. Suéltalas. 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 Se iluminen y se llenen de esta vibrante energía vital. Respira y lleva el aire hasta tu nariz. Aflójala. Libérala. Acariciala mentalmente. Llévale con el aire un mimo, un cariño. Se expande. Ilumina también tus ojos y tus cejas. Riegalas con el aire de tu respiración. Y deja que se rindan. Permite que se entreguen a esta expansión. No hay resistencia. Todo es perfecto. Aquí y ahora. Deja que también se expanda tu frente. Abraza la mentalmente, llenándola de luz a través de tu respiración. Observa como ya no hay resistencia. Tu frente se hace grande e infinita. Este espacio donde solo hay amor y gratitud. Este preciso instante que es eterno y maravilloso. Nota todo tu cuero cabelludo. Aflojándose. Liberándose. Bañándose en esta cálida luz a través de tu respiración. Observa ahora como todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, Vibra en una energía serena, de gran paz interior. Todo tu cuerpo es expansivo. Tus emociones son liberadoras. Se abren. Se extienden. Se expanden. Tu mente está serena y tranquila. No hay pensamientos. Tu mente ahora es como un lago. Un lago tranquilo. Transparente. Limpio. Todo tu ser vibra ahora en esta luz cálida, dorada, que te baña y te riega como una ola de afecto y gratitud. La noche te arropa, te acaricia, a través de este momento presente. La vida ahora mismo te acuna y te protege. Y tú solamente eres, brillas y te expandes. Te expandes. ¡Chau! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.